¿Estás pensando en comprarte un casco y no sabes por dónde empezar? Aquí un colega para lo que necesites. Lo primero y para que lo tengas en cuenta es que en España es obligatorio el uso del casco solo en carretera. Y con unas curiosísimas excepciones, porque puedes quitártelo por calor extremo, por razones médicas o por subidas prolongadas. Te lo prometo. Y es obligatorio también en todo el país para los menores de 16 años, tanto en carretera como en ciudad. Ahora, excepto en Madrid, donde se ha elevado a 18 años. Aunque España es el único país de toda la Unión Europea donde el uso de casco es obligatorio en algún ámbito, lo cierto es que es muy recomendable que lo lleves siempre cuando vas en bicicleta. Bueno, en Finlandia es obligatorio, lo que pasa es que dicen que no ponen multas si no lo llevas. Pero hagamos las dos preguntas de siempre. ¿Para qué quiero el casco y cuánto estoy dispuesto a gastarme? ¿Tipos de cascos? Pues casi como de bicicletas. Para carretera, para montaña, para ciudad, para niños... La diferencia suele ser meramente estética, así que una vez que tengas claro para qué vas a usar el casco, hay algunas cosas comunes que sí tienes que tener en cuenta. Lo bueno de los cascos es que cuanto más caro suele responder a años y años de experiencia del casco con diseñadores, con expertos, con técnicos... Mira, prueba a hacer esto. Si duele, es bueno. Y si está blandito, es como si no llevaras nada. Comil, es como si no llevara nada. Así que si quieres protegerte la mollera, ráscate el bolsillo porque merece la pena. El casco tiene que estar homologado. Tiene que contar con el sello de certificación de la Unión Europea. Fijémonos en esto, pero tampoco te vuelvas loco porque si vas a una tienda a comprar un casco, todos van a estar certificados. Ahora que si decides comprarle el casco a un tío que tiene el maletero lleno de ellos en la parte trasera de un aparcamiento muy oscuro, probablemente ese casco no te sirva para nada y lo puedas usar de macetero. Hay tecnologías como la conocida MIPS, que cuentan con un importante prestigio dentro del sector. Siéntete libre de preguntar qué cascos cuentan con eso. La ventilación de casco es muy importante. Es verdad que los cascos urbanos tienen menos ventilación, no me preguntes muy bien por qué. El número de rejillas de ventilación que tenga y la posición de esta harán que esté más fresquito en verano, pero también que pases más frío en invierno. Siempre puedes ponerte un pasamontañas debajo, claro. Los hay también con aperturas ajustables y las puedes abrir y cerrar a tu antojo. Un casco ligero, que lo notes poco. Es esencial sobre todo si vas a hacer rutas largas. A lo mejor el peso del casco en entorno urbano no es tan importante porque los trayectos son más cortos, pero si lo que quieres es cruzarte Europa en bicicleta y lo vas a llevar puesto varias semanas, igual es una razón de peso para que elijas entre un casco u otro. Prácticamente todos los cascos cuentan con un sistema de ajuste en la nuca. Mira aquellos que te sea sencillo y cómodo ajustar. Y mira tu talla. Mide la circunferencia del cráneo y consulta la guía de tallas de marcas para saber cuál es la tuya. S, M, L o extra cabezón, que te conozco. Cada vez es más común encontrar cascos con luces intermitentes con los que puedes recibir llamadas y hasta escuchar música. Algunos hasta llaman a emergencias ellos solos y te caes. Esto puede aumentar el precio, pero convierte el uso del casco en una experiencia nueva montando en bicicleta. Los hay también plegables, perfectos para guardar en la mochila y no llevar el casco colgando. Para quienes tenemos síndrome de Peter Pan, pues un casco de Playmobil. Ahí está. Y el famosísimo Hotting, un casco que al detectar una caída se convierte en un airbag protegiendo la mollera todavía más. Los cascos son de un solo uso. Si te das un golpe fuerte, deberías cambiarlo. Además los cascos caducan. No es que no te los puedas comer, es que el paso del tiempo, el sol, el calor, el sudor, hacen que los materiales sean menos efectivos a la hora de protegerte de la cabeza. Y que quede mono, que te quede bien. Siéntete a gusto con el puesto. Cualquier duda que tengas, me mandas un correo y te lo intento responder lo antes posible, que yo siempre ando muy bien. ¡Gracias!